Héctor, estamos transcurriendo ya la última semana de esta interesante propuesta. Así es, la última semana, el día lunes primero de diciembre, vence el plazo que otorgamos para este concurso Todos a Escribir. Tenemos que reiterar, el lunes hasta las 21 horas, en las urnas que están instaladas en los comercios, se pueden recepcionar los trabajos. Así que convocamos a todos, que ya tenemos algunos trabajos que han llegado, pero sabemos de otros que están haciendo recién sus retoques terminando. Así que convocamos a todos, chicos, grandes, nos interesa sobremanera, así lo dice el concurso, el pasado nos propone un rumbo, el rumbo que trazaron nuestros fundadores de trabajo, de honestidad, pero queremos saber qué opina el joven y el mayor del futuro. El futuro es una ilusión, así dice el concurso. ¿Y eso es una adhesión al sesquicentenario también dentro de la programación? Así es, también es una adhesión, que ya el partido hizo otras, como una adhesión al 150 aniversario de la fundación. ¿Citanos los comercios donde pueden llevar los trabajos? Bueno, en DR Computación, en calle Güemes, bueno, en las bases está toda la dirección, en Casa Brooklyn y en Muebles Julián. Muy bien, vamos entonces con Norma para conocer o recordar un poquito las categorías y, bueno, en qué van a consistir los premios. Bueno, abarcamos dos categorías, hasta 15 años es la primera, y bueno, después a partir de 16 años hasta que la gente tenga ganas de escribir. Y bueno, los premios consisten en plaquetas para ambas categorías, unas lindas plaquetas recordatorias y después unos premios estímulos. Para la primera categoría, un conjunto deportivo y para los adultos, un voucher con la estadía paga en San Carlos de Bariloche.